La Tecnópolis malagueña en el marco del proyecto europeo MED Tecnópolis ha inaugurado el curso emprendedor de la pequeña empresa que se ha impartido hasta diciembre por el director de HRCS, Miguel Ángel Romero. El curso cuyo objetivo es formar a emprendedores en la creación de su empresa está además reconocido con 60 créditos FTS. Según Sonia Palomo, su directora de transferencia de tecnología del recinto empresarial malagueño, los objetivos de este curso, además de la formación, trata de transformar una idea de proyecto en una empresa y desarrollar nuevos proyectos susceptibles de generar una nueva fuente de valor añadido. El curso constará de 303 de obra y presentará una metodología que alternará fases presenciales teóricas, aplicaciones prácticas personales y tutorías en grupos reducidos. Entre los requisitos para poder asistir es necesario el título de bachillerato o una experiencia profesional mínima de 5 años y dominar el inglés.